bienvenido a un nuevo vídeo hoy les traigo una copa que vamos a hacer como pueden observar ya aquí mi copa ya está pintada lo que hice fue que primero la bueno pues le quite de todos los stickers normal todo lo que trae de cuando uno lo compra la elige bien y luego la limpie con alcohol y la lave ya luego lo que hice fue que la pinte con este spray que tengo aquí que es un ross óleon de la marca ross óleon es el color golden sunset es gloss trate de encontrarlo mate o flat pero no lo había solo tuve que comprar el color el gloss pero lo que hice primeramente fue que la pinté con el blanco mate se los voy a enseñar un segundito en un momento este que está aquí la pinta de prima primeramente con el blanco mate porque hice esto porque el color mate no se chorrea tanto cuando uno lo está pintando aunque uno lo aleja un poco si cuando tú usas gloss o semi gloss en este caso como esta siempre tiende la pintura a chorrearse un poquito entonces para que no me sucediera esto yo lo que hice fue que primeramente le di una base del del blanco que es mate o flat white entonces ya después que esa base seco cogí el color amarillo el gloss el golden sunset este y lo pinté del color amarillo soy así me quedó perfectamente pintado miren ustedes pueden observar no hay nada chorreado ni nada y quedó todo bien cubierto de amarillo entonces cuando se secó lo que hice fue que le di una capa de un clear mate y aquí tenemos ya los stickers que le vamos a poner vamos a comenzar yo quiero por aquí tiene esta marca el vaso solo lo que voy a hacer es que por el lado opuesto es donde le voy a poner los stickers aquí por este lado vamos a comenzar este va a ser el que va a ir en la parte de de aquí arriba soy yo como medio si ustedes se pueden dar cuenta el que estoy usando desde cuadritos para que me quede bien parejo lo que me voy a me voy a guiar por las líneas que tiene el shape voy a dejarlo así me voy a guiar por esta línea y esta línea de ahí que están viendo ahí lo presionó para abajo y lo voy presionando para los lados que no me quedó bien parejo presionó para abajo y me quedé recto y le voy presionando así con los dedos y le voy presionando así con los dedos y ahí está bien parejo y ahora vamos a retirar el tape nos podemos ayudar de esta pieza que es de la Cricut un instrumento que trae la Cricut que es para esto mismo eso vamos a intentar de nuevo con mucho cuidado este pedacito aquí ok ok y así este lo voy a dejar aquí porque lo voy a volver a usar debajo del sticker ok ahora vamos a continuar poniéndole los demás stickers aquí abajo bien y aquí corte otro pedazo de transfer paper porque este otro ya lo he usado varias veces quise coger uno nuevo so vamos a despegarlo del papel blanco que trae detrás vamos a usarlo lo próximo que le vamos a poner va a ser este sticker que está aquí so so quiero dejar unas unas rayas así así lo presionamos para que pegue bien para que pegue bien ahora vamos a ponérselo la copa igualmente me voy a guiar por las líneas del tape vamos a mover un poquito por aquí para que puedan ver bien vamos a mover un poquito por aquí para que puedan ver bien vamos a centrarlo bien vamos a centrarlo bien creo que ahí ahí está bien so lo presionamos donde están las letras lo vamos a presionar bien para que no nos quede ninguna burbuja lo demás el resto del tape no importa donde tenemos que centrarnos es donde están las letras presionarlo bien para que no le quede burbuja y retiramos el tape aquí no está bien pegado todavía ok 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 lo hagamos con cuidado no se vaya a levantar ninguna letra bien y aquí ya como ustedes vieron le pusimos todos los stickers y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta pintura que es una pintura acrílica y para hacerle lo que es como si estuviera sucio de aceite y vamos a estar utilizando esta esponjita que es como una brochita pero de esponja ok déjenme ponerme el otro guante para no embarrarnos las manos y vamos a comenzar removemos la pintura voy a echar un poquito de pintura aquí mojo la esponja y hacemos así no 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 vamos an continually vamos a hacer a vamos a iniciar con vamos a bascar Y ya está. Y aquí es como quiera, por donde quiera. En el fondo también. Ok, decidí coger esta otra pintura, que es una pintura Deco Art, de la marca Deco Art. Es blanca, es negra también, disculpen. Y es un acrylic paint también, pero decidí coger esta porque esta como que, no sé, no me gusta el efecto que da. Como que no lo pinta bien. So, cogí esta otra, que con esta pues pinta mejor. Ok. 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 Solo así le pasamos. Como para dar un efecto que está embarrado de grasa. Ok. 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 ¡Gracias! 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 La pasamos la ambocha Para ver si queda algún baño Y el fondo también. Y así está muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es dejarlo que se seque hasta mañana. Vamos a darle unas veñinas.